Buenos días y bienvenido seas videovidente o audioescucha a esta nueva edición de los titulares de hoy domingo 18 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Como siempre desde la penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele y seguro que no de esta manera. Puedes ampliarlas buscando en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. No dejes que los demás utilicen el cerebro por ti. Vamos. Comenzamos con otra repercusión de la pasada huelga general. Menor con un brazo roto por un golpe de porra de los prodisturbios. Nuevo caso de un menor edido por los Mossus en las movilizaciones del 14 de noviembre. Debeda pasar por el kidofano por una rotuda de cúbito con desplazamiento con edida externa causada por un golpe de porra. Sí, ya me veo al Félix Puig diciendo que no, que fue la porra solita. No, el niño pegó a la porra. Eso es lo que ocurrió. Bueno, señor Félix Puig, seguro que es lo que usted dice. Así pues, los Mossus, que están últimamente bastante activos, reciben un ataque de Anonymous. Anonymous desvela nombres y números de placa de agentes de los Mossus. La lista, accesible a través de un enlace publicado desde el viernes en Twitter, consta de 18 agentes con sus correspondientes nombres, apellidos y número de identificación policial, conocidos como TIP, a los que Anonymous sitúa como miembros de la brigada móvil, es decir, Pro Disturbios. Pro Disturbios. A ver, para estos que digan que han roto la seguridad y privacidad de esta gente, les recuerdo que los señores policías Pro Disturbios, seamos sus policías nacionales, por cierto, Anonymous, esto también tienes que hacerlo con los policías nacionales, sean de donde sean los policías, son servidores públicos y tienen la obligación de ir identificados en los actos que hagan. Por lo tanto, esto es una información pública que Anonymous pone a disposición de los ciudadanos, ya que los propios Mossus van últimamente sin identificar cosa que es ilegal. Así que, olvidaos de la seguridad, privacidad, porque los policías también son ciudadanos y si ellos tienen derecho a saber nuestros nombres, a identificarnos con el documento de control del Estado, que es un documento creado en el fascismo para tener controlada a la gente, eso nunca lo olvidemos, pues si ellos tienen derecho y les dan la autoridad para identificarnos, nosotros como ciudadanos y como supuestamente sus empleadores, tenemos derecho también a saber quiénes son los que nos están apaleando. Así, pues continúan movilizaciones, cada día hay tantas huelgas y movilizaciones que prácticamente no podemos seguirlas todas, pero en Madrid miles de personas se manifiestan en contra de la privatización del Hospital de Parla. Alrededor de 10.000 personas se han manifestado este sábado desde la estación de cercanías de Parla y hasta el Hospital Infanta Cristina para protestar en contra de su privatización en una marcha que ha participado Tomás Gómez. Bajo una enorme pancarta con el lema Sanidad Pública no se vende, se defiende. Representantes del Ayuntamiento de Parla y del Partido Socialista de Madrid han acompañado a vecinos de Parla y profesionales sanitarios durante su manifestación a favor de una sanidad pública de calidad, universidad y gratuita y bla, bla, bla. Hola, señores socialistas, vaya, ¿ahora se dedican a ir a manifestaciones de lo que ustedes han provocado? ¿Sí? ¿Eh? Porque son parte del culpable. ¡Qué divertido! Se van a cambiar, se están poniendo ahora la ropa de ovejita también, ¿eh? Con su cara de lobo tapada como ovejita, ¿eh? Tantas ganas tienen, ¿no? De llegar también a volver a coger trocito del pastel, ¿no? De los ciudadanos, ¿sí? Bueno, en todo caso, está claro, ya lo hemos dicho en otros programas, que las privatizaciones no son más que la forma en que tienen los amiguitos del poder de robar los servicios públicos y obtener beneficios de ellos y dar un peor servicio. Eso está demostrado en todos los países donde se ha hecho. Mira, y luego hay situaciones, ¿eh? Que graves que la prensa no quiere saber nada de ellas. Ahora veréis. Huelga de hambre de trabajadores de Telefónica, 14 días. Seis empleados de Telefónica cumplen la segunda semana sin comer en protesta por el despido de un compañero. El despedido ha ganado dos juicios a la empresa que se niega a readmitirlo. Los huelguistas denuncian la precarización de las condiciones de trabajo y la impunidad de la empresa al respecto. Y hay una periodista de La Vanguardia a la que se le retiró su artículo en el blog y ha dejado de colaborar en dicho diario. Ella misma explica que le llamaron de las oficinas para decirle que no podían permitir que estuviera público el artículo sobre los trabajadores de Telefónica y ella dijo, pues voy a dejar de colaborar. Muy bien hecho. Y que lo sepáis que los medios desinformativos no quieren saber nada de la huelga de Telefónica porque ya sabéis que Telefónica tiene mucho poder de dinero, de que les quitan la publicidad a los medios desinformativos. Y amenazas. Más amenazas. La banca amenaza con cerrar el grifo del crédito si se cambia la ley de hipotecadia. Para la AEB, que creo que es una asociación de bancos, es muy grave poner en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario. Venga, las risas. Ja, 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 ja. Mira, señores banquedos, ya llevan el grifo del crédito ya lo cerrado en hace años. Los seres humanos, los ciudadanos, estamos viviendo sin su crédito o sobreviviendo sin su crédito. Dentro de poco vamos a utilizar monedas descentralizadas que ya estamos utilizando, tipo Bitcoin. Su sistema fiduciario ha caído y colapsado. Y dejen de engañar. Sus amenazas ya no asustan a nadie. No asustan a nadie. Que se enteden. Nos importa un bledo que cierren el grifo del crédito. Y todas esas chorradas de la cultura de pago, por favor. ¿Qué pretenden engañar ya a estas alturas? Eh, ahora vamos a toparnos con dos noticias con la iglesia. Por un parte la católica y otra la anglicana. Son circunstancias relacionadas con personas que pertenecen a ese estamento. Una monja ludópata roba 100.000 euros en dos iglesias. Las autoridades creen que la monja utilizaba el dinero de los pellizcos creo que los pellizcos no sé nada mucho de estas religiones, porque los pellizcos es donde la gente pone dinero, dona dinero, para pagar sus excursiones al casino. Además de advertir contra la extendida costumbre de generalizar, cabe destacar dos circunstancias. Lo mal que se le daba a la mujer del juego y los generosos que dan sus feligreses. Sí, bueno, en eso sí, 100.000 euros, eh. Qué guay. Bueno, pues señora monquita, creo que se va a tener que dedicar a jugar con garbanzos en donde sea que la detengan. Si es que la iglesia y su señor jefe maledicto 16 no vela por usted, claro. Vámonos a las Gran Bretañas, donde un ex obispo y amigo leal del príncipe Carlos detenido en una investigación de abuso sexual infantil de la iglesia de Inglaterra. El rebeliando Peter Bord, de 80 años, fue detenido en su casa bajo la sospecha de haber abusado de 8 niños y hombres de edades comprendidas entre 12 y más de 20 años. Los hechos aducidos se creen que han tenido lugar durante la década de 1980 y principios de 1990 en las direcciones de East Sussex y otros lugares. Vaya con el señor Carlos, qué amigos, ¿no? Sabíamos que el Savile este que fue acusado de mantener una red pedófila de 200 personas y todas estas cosas, también era amiguito del Charles. Y ahora también su amigo reverendo, tal Peter Bord, también está detenido por abusos sexuales. Pues vaya, qué cosas se descubren de vez en cuando, ¿no? Quiero decir que de vez en cuando los diarios hablan de lo que la mayoría ya sabemos por debajo y de las relaciones que tienen y el verdadero sentido de la realeza europea. ¿A qué se dedican realmente, eh? Pues lo sabemos también. Venga, vámonos ahora a la economía. Jeje, un poco a la economía... A cómo está ahora mismo la tendencia tras el colapso económico. Viene y llega el colapso del dólar. Siete de cada diez países de Asia recurren al yuan. El Instituto Peterson de Economía Internacional, o PIEE, dijo en su más reciente investigación que China se ha acercado a su objetivo a largo plazo para que el renminbi, que es como llaman el yuan, también se convierta en una moneda de reserva mundial. Ahora, siete de cada diez economías asiáticas siguen de cerca al renminbi o yuan que al dólar, incluyendo a Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Cuidado, cuidado, no vayamos a cambiar de... de... abandonamos un lobo, el dólar, para tener otro lobo, el yuan. ¿Eh? Moneda de reserva mundial, lo que hay que cambiar es el propio sistema monetario tal como existe y que deje de ser piramidal. Tenemos que crear un sistema monetario que vaya de la producción real, que se cree basado en la producción real de la base y que si hay piramides vaya de arriba a abajo, no de arriba... digo, de abajo a arriba, no de arriba a abajo como ocurre ahora. Donde a los de abajo solo nos quedan las miserias del dinero que ellos fabrican para ellos mismos. Y así, vamos con una cosa obvia, pero hay gente que se cree muy inteligente por deducirla, algo que llevamos mucho tiempo viendo. Principales asesores económicos pronostican una guerra mundial. Una continuación de los rescates en Europa puede provocar una nueva guerra mundial, dice el inversor internacional Jim Rogers. Añadamos la deuda, la situación en peor y finalmente se derrumba solo. Entonces todo el mundo está buscando chivos de espiatorios, los políticos culpan a los extranjeros y estamos en la segunda guerra mundial, o en la guerra mundial, lo que sea, tercera, cuarta, quinta, lo que sea. Muy bien, que han tenido que inventar la sopa de ajos para darse cuenta, pero si el plan del que ocurrió en el siglo XX está siendo calcado justo ahora, no hay que tener muchas luces para darte cuenta a donde nos están dirigiendo. Porque nos dirigen no es una circunstancia, no es un cúmulo de casualidades, es un plan dirigido. Y esto hay que tenerlo muy claro. No hay aquí ninguna teoría de conspiración, nada de teoría. Todo es práctica, es experiencia. Es basado en lo que ya ocurrió que se está volviendo otra vez a usar el mismo plan. Como les funcionó bien y pudieron matar a millones y millones de personas en el siglo XX, y dice, bueno, pues vamos a matar a otros millones y millones en el siguiente centenio. ¿Eh? ¿Sí? Venga. Vamos ahora con los juegos de guerras reales. La OTAN acoge con satisfacción patrullas escandinavas aéreas sobre Islandia. Islandia, miembro de la OTAN, carece de su propia fuerza aérea y ejército. Así que la OTAN dio la bienvenida a los planes de los no miembros de Finlandia y Suecia para patrulla del espacio aéreo sobre Islandia. Oh, van a protegerles y de paso vamos a espiar. Sí, y controlar. ¿Eh? Sí, señores. Acoge con satisfacción. Qué guay. Sigamos con estos señores que acongen con satisfacción. El Pentágono dice que podrían ser necesarios 75.000 soldados para apoderarse de las armas químicas de Siria. El Pentágono dijo que a la administración Obama que cualquier esfuerzo militar para apoderarse de los arsenales de armas químicas de Siria requeriría unos 75.000 soldados en medio de la creciente preocupación de que el grupo militante Hezbo la ha puesto en marcha pequeños campamentos de entrenamiento cerca de algunos depósitos de armas químicas. Arcas más químicas, vaya, como las de Saddam Hussein. Sí, 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 es verdad. Uy, está, qué peligro. Venga, envíen ya esos 75.000 carne de cañón para que mueran allí a defendernos por la libertad y la justicia y la tarta de manzana. ¿Eh? Sí, venga, que somos tontos y nos lo queremos. Muy bien. Vamos a Turquía. La cual pedirá a la OTAN que despliegue misiles en su frontera con Siria. Turquía planea presentar una petición formal a la OTAN para que despliegue el sistema de defensa aérea de misiles Patriot en su frontera con Siria. ¿Eh? Sí. Oh, qué bueno es poner misiles en la frontera con Siria. No tiene nada que ver que esos misiles están al lado de Irán, no, muy cerquita. Y tampoco tiene nada que ver que de esos misiles también llegan a Rusia. Y que el señor Putin y Mercedes están hasta el cogote de estos movimientos de los misiles Patriot. ¿Eh? No, no tiene nada que ver. Nosotros no. No sabemos nada. La coalición opositora Siria tendrá un embajador en Francia. La coalición nacional para las fuerzas de la revolución y la oposición siria contará con un embajador en Francia, así lo anunció el presidente francés, François Hollande. Por su parte, el escritor y estudiador Arturo Vilodia opina que la intervención extranjera solo provoca luchas internas entre colectivos, religiones y etnias que antes convivían con normalidad. Hombre, no es que lo provoquen. Es que ese también es el objetivo. Pero si ya lo sabemos, ¿eh? ¿Qué? ¿Vamos a repasar libros de historia para haberlo repetido el mismo esquema una y otra vez? ¿Eh? ¿Sí? Esto es una guerra de conquista, de conquista, de apropiarse de un territorio, sus recursos naturales, eliminar a la población nativa. Exacto, como siempre han hecho. Además, esa parte de Siria y todas estas cosas que antes pertenecían al imperio otomano y que les dio el gusto a los británicos hacer nuevos países. Es que si Idak, que si no sé qué, que si Siria, que si Jordania, ala, ala, ala. Hubo una señora en aquella época, en los años 20, que cogió un plano, hizo unas rayitas y hizo las fronteras de Idak con las rayitas. Eso todo está documentado. Pues venga, sigamos así. Ahora, cambiamos totalmente de tema y quizás esto pueda parecer, en mi opinión, un poco polémico y controvertido, pero es lo que es. Sancionan a un monitor de Alevines por pedir juego dudo contra la única chica del partido. Multa de 216 euros y la imposibilidad de entrenar durante 6 meses. El comité califica el acto como comportamiento de menosprecio o desconsideración hacia una jugadora en relación con su sexo. El entrenador del puerto Bar Portuarios, que acababa de ser expulsado por el protesto del árbitro, se dirigió desde la grada a sus jugadores para incitarles a que la entrada más fuerte a la única niña de 12 años que jugaba en el equipo rival. Claro, lógico, lógico. A ver, primera cosa, para poner las cosas claras. Estoy en contra de la discriminación sexual entre hombres y mujeres en los deportes. Considero que todos los deportes debían ser mezclados. Tienen que ser mezclados, que no tienen que haber fútbol para hombres ni fútbol para mujeres, sino fútbol, por ejemplo. O no hay baloncesto para hombres o baloncesto para mujeres. Baloncesto y que todo el mundo juegue juntos. Estoy a favor de ir en contra de la discriminación sexual en todos los aspectos. Por otra parte, lo único que ocurrió es que este entrenador, que buscaba que su equipo ganara, pensó que la chica era el elemento más débil del equipo. Por lo tanto, podría haber sido un cojo. ¿Qué pasa? También hubieran puesto una multa por ser un cojo. O podría haber sido un niño mal, o sea, un niño que juega muy mal. Entonces le dices a tus jugadores, centraos en este, que es el punto débil. Exacto. Que fuera una niña es circunstancial. A ver si nos enteramos ya. Pero eso sí, cuidado. Que ahora, ya, si hay por aquí alguna feminista talibán, me va a echar pestes. Como me ocurrió en un comentario de mi libro Secretos del Dinero, en el que hice un, hay un episodio en el que relato, en el que la entrada de la mujer al trabajo en los años 70, sirvió al empresariado para pagar dos sueldos por el precio de uno. Y eso que es un hecho demostrable, porque se puede mirar lo que pasó con el nivel de precios y salarios, que antes una persona podía mantener un hogar y ahora se necesitan dos. Eso significa que fueron reduciendo la capacidad adquisitiva hasta que se necesitaran el sueldo del hombre y la mujer, pagar un, lo que antes pagaban un sueldo, ahora lo dividían entre dos, es un hecho, pues una se me lanzó diciendo que era discriminador y no sé cuántas cosas. No, disculpa. Quizás aquí los más discriminadores son precisamente los que se dan tanto de defensores de los débiles. Estos son quizás los más discriminadores. Si los débiles se colocan junto a los que no son tan débiles y estos suben el nivel, los que son más débiles también subirán su nivel. Si en cambio lo haces al revés, los que están arriba bajan su nivel. Por lo tanto, no hay que hacer discriminaciones positivas. No es esto tampoco evolucionismo social ni nada de esto, es una cosa lógica. Así que lo único que hizo ese entrenador fue fijarse en el eslabón débil del equipo contrario y que él pensaba que era la chica. Quizás se equivocó, quizás la chica era la mejor jugadora, pero bueno, quizás tenía prejuicios. Pues mira, eso ocurre que tienes un mal, juzgas mal al equipo contrario y pierdes por haber tenido esos prejuicios. Pero, sencillamente, es lo que ocurrió. El entrenador pensó que era el eslabón más débil. Pues nada, ala. Multa de 216 euros. Perfecto. Sigamos así, ¿eh? Vamos más con... Vamos ahora a la tecnología. Apple patenta... Bueno, tecnología, esto es un chiste, es una gilipollez. Apple patenta el paso de página. Si quieres saber cómo de arruinado está el sistema de patentes, simplemente echa un vistazo a la patente D670713 registrada por Apple y aprobada esta semana por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Esta patente de diseño, titulada Mostrar pantalla o porción de ella, con interfaz gráfico de usuario animado, otorga a Apple los derechos exclusivos del paso de página de un libro electrónico. ¿Veis? Aquí tenemos el problema grave de las patentes y los copyrights. Desde que han permitido patentar cualquier gilipollez es que, yo que sé, a partir de ahora coger las gafas con las dos manos y limpiarlas con un pañuelo, lo voy a patentar y a partir de ahora cada cual en el mundo que coja las gafas con las dos manos y limpie sus gafas con un pañuelo tendrá que pagarme. Eso es lo que estamos llegando. Sí, o sea, el efecto de pasar una página de un libro electrónico, ahora hay que pagar a Apple por eso. Esto es una absoluta gilipollez. Y por eso hay que empezar ya a ir a tomar medidas al respecto de esta corpodatocracia. Otro asunto tecnológico. NASA pierde otro portátil con información confidencial sin cifrar. La NASA nos suele ofrecer con bastante seriedad espectaculares imágenes del espacio, eh, algunas de ellas tratadas con Photoshop, de los lanzamientos de sus naves o de algunos de sus proyectos como pueden ser sus robots. Sin embargo, la Agencia Espacial Estadounidense también es conocida por los repetidos fallos de seguridad en sus sistemas de información que han puesto en riesgo sus satélites o la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues por ahí circula la información confidencial de la NASA sin cifrar. Pues un día ya se encargarán de que la sepamos a ver de qué están hablando. Sigamos en el espacio. El pasado 16 de noviembre hubo una gigantesca explosión en el Sol. 16 de noviembre los campos magnéticos que se espentean a medio camino a través del hemisferio sur del Sol estallaron entrando en producción de una gigantesca explosión. Pero la nube resultante no parece que se dirija a la Tierra. Esta es una noticia más, que tampoco aparece mucho por los medios informativos, pero que es importante saber que el Sol lleva una temporada y todavía puede que vaya a más de alta actividad que si llegan esas nubes a la Tierra puede alterar los sistemas electromagnéticos y las comunicaciones electromagnéticas, tipo comunicaciones de wifi, móviles y todas estas cosas. Así que es importante saberlo. Vamos ya acabando con un descubrimiento descubierta la galaxia más lejana de nuestro universo. La NASA y la Agencia Espacial Europea han captado la imagen de la galaxia más lejana observada hasta ahora en el universo, la llamada MAC-SC2647. Bueno, pues bien, venido un nuevo descubrimiento, esperemos que un día de estos no estemos viéndonos a nosotros mismos, según si el universo es ovalado y todas estas cosas y todas estas teorías que dicen, ¿no? Quién sabe, quizás un día vamos a mirar tan lejos que nos vamos a ver a nosotros mismos. Pero está bien, un nuevo descubrimiento. Ah, sí, y acabamos realmente con un hecho extraño. Joven de 20 años encuentra su doble en una pintura de 1562. Estados Unidos más Galupo de 20 años se sorprendió cuando fue a un museo y vio una pintura del siglo XVI con su cara, con su rostro ahí pintado. Pero si soy yo. Pues bien, esta foto la he visto yo en un artículo justificando los viajes en el espacio-tiempo. Bueno, quién sabe, quién sabe, quién podría ser, aunque también hay muchas posibilidades de que fuera una persona que quizás es un antepasado suyo o vete tú a saber, pero se encontró exactamente su rostro en una pintura del siglo XVI. Cosas raras, ¿ves? Se ve. Bueno, pues otra vez hemos pasado los 20 minutos. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco enormemente. Muchas gracias por tu atención. Si acaso, suscríbete para recibir las notificaciones de los próximos videoprogramas. También gracias si lo has escuchado en el formato podcast. Y te ha hablado José Manuel Goch. Estas quizás no han sido las noticias más importantes ni las más destacadas. Seguramente no te las cuenten de esta forma. Las reflexiones y las opiniones son absolutamente mías, personales. Por supuesto que puedo estar equivocado, no hay ningún problema en ello porque quien habla se equivoca, ¿no? Quien tiene boca se equivoca. Y pues eso, que pases un excelente día y nos encontramos en otro programa de estos.